Bueno, estamos aquí con uno de los actores más odiados en este momento de la televisión, mi querido Tony Garza, ¿cómo estás? Cintia, un verdadero placer, déjate un beso, por favor. Me encanta tener la oportunidad de tener a alguien como Trino en las manos, justamente para mostrar un mal ejemplo, que a final de cuentas es un gran ejemplo para que no se repita esta historia y para que se vea que siempre hay una salida. ¿Por qué decides hacer a Trino? Dime cuándo los dos fue, dime cuándo, no, porque le voy a romper. Creo que las cosas cuando se tienen que dar, se tienen que dar y cuando algo es para ti, es para ti. Yo nunca había audicionado siquiera para hacer algo acá en Miami, en el mercado hispano, estaba muy desconectado del mercado hispano desde hace seis años que vivo en Los Ángeles. De la nada me quedo para protagonizar una serie de Netflix que se estrena el próximo año y la casting director me llama y me dice, oye, estoy coachando a una actriz que no tiene tanta experiencia, ¿podrías venir a ayudarme nada más a leerle atrás sus líneas? Y yo dije, claro, da la casualidad que es Rosy Rivera la chica que están coachando. Ella estaba siendo justamente coachada para hacer la audición, para hacer Jenny Rivera en la serie Mariposa de Barrio. Yo no tenía la menor idea y de repente me dicen, ¿sabes qué? Como ella no tiene tanta experiencia, quiero que mejor sienta lo que es estar con otro actor. ¿Podrías hacer la escena? Entonces me dicen, acción, pues oye, mi hija de tú, ¿quién sabe qué? Jalón de pelos, jalón. Cuando dice en corte, te lo juro, Cintia, y viéndote a los ojos te lo digo, ella estaba así en shock y me decía, tú eres Trino, tú eres Trino, tú eres Trino, tú eres Trino. Imagínate lo que ella vivió con Trino en la vida real, abusada por ocho años por él desde que tenía siete años. ¡No me digas, suéltame! ¡No me digas, suéltame! Entonces me dice, es que tú eres Trino, tú tienes que audicionar para Trino. En el video de Rosy que se graba, se manda para que la vean a ella, yo también iba en ese video. Claro. Entonces me ven, Rosy obviamente les dice lo que siente, a las tres semanas me avisan que me quedo para ser el personaje de Trino Marín, le llamo a Rosy y le digo, ¿qué crees? Que ya estoy acá y te lo agradezco infinitamente. Y me dijo, lo que quieras saber, necesito saber de él. No tienes idea de las cosas que me contó, que me las quedo yo, esas sí me las quedo yo, y se las agradezco tanto. Yo podía haber ido a verlo a la cárcel allá. ¿Fuiste? ¿Trataste? No, no aún. Yo no me podía dar el lujo de ir a visitarlo cuando las respuestas de él hasta el momento, bueno, hasta hace tres meses, es que después de nueve años de que él fue enjuiciado, sigue diciendo que él es inocente. Entonces a mí, como actor y un actor que le gusta hacer un buen research, no me hubiera servido absolutamente nada el ir y entrevistarme con él, porque pues yo no iba a interpretar a un Trino que es inocente. ¿Tuviste con ella la conversación de que Trino hoy en día sigue diciendo que él es inocente? Sí, y me la encontré hace cuatro días y me dice que Trino hace un año aceptó a Cristo en su corazón, porque aparte, no sé si esto es exclusivo y no sé si... ¡Ay, no me regalle, Rosy, por decirlo! No te preocupes. Me dice que hasta hace tres meses le pregunto Jackie, papá, ¿mereces estar aquí? Y Trino le dijo sí. Y a partir de entonces también dije, bueno, esta mujer se la va a pasar desnudo a la mitad de la serie, más me vale que me sienta cómoda con mi cuerpo para poder actuar, ¿no? Y entonces bajó 10 kilos.